Capítulo 7 Los Lugares Elevados En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim, Sad Este es el libro que te ha sido revelado. No tengas duda en tu corazón sobre ello, para que adviertas con él y como recuerdo para los creyentes. Oh, creyentes, sigan lo que les ha sido revelado por su Señor, y no sigan fuera de él a ningún aliado protector. ¡Qué poco reflexionan! ¡Cuántas ciudades he destruido en el pasado! Mi castigo los azotó sorpresivamente mientras dormían por la noche o durante la siesta. Cuando los alcanzó mi castigo, dijeron, éramos de los que cometían injusticias. He de preguntar a los mensajeros y a los pueblos donde fueron enviados. Ese día se pesarán las obras con la verdad. Aquellos cuyas buenas obras pesen más en la balanza serán los bienaventurados. Pero aquellos cuyas buenas obras sean las livianas serán los perdedores, porque fueron injustos con mis signos. Les he concedido poder en la tierra y he dispuesto los medios para que vivan en ella. Pero ¡qué poco agradecen! Creé al ser humano y le di forma armoniosa. Luego dije a los ángeles, Hagan una reverencia ante Adán. Todos se prosternaron excepto el demonio, que se negó a obedecer. Dios le preguntó, ¿Qué te impidió prosternarte cuando te lo ordené? Respondió, Yo soy superior a él, pues a mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste del barro. Dijo Dios, Sal de aquí, en este lugar no se permite la soberbia. Vete, pues a partir de ahora serás de los humillados. Dijo el demonio, Permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Dijo Dios, Serás de los que esperen con vida hasta ese día. Dijo el demonio, Por haberme descarriado, Los acecharé para apartarlos de tu sendero recto. Los abordaré por delante, Por detrás, Por la derecha y por la izquierda. Encontrarás que la mayoría de ellos no serán agradecidos. Dijo Dios, Sal de aquí degradado y despreciado. Llenaré el infierno con todos aquellos que te sigan. Oh, Adán, Habita el paraíso con tu esposa. Coman cuanto deseen de lo que hay en él, Pero no se acerquen a este árbol. Pues de hacerlo, Se contarían entre los injustos. Pero el demonio les susurró con el fin de que desobedecieran a Dios, Y así se les hiciera evidente lo que antes estaba oculto de su desnudez para ellos, Diciéndoles, Su señor les prohibió acercarse a este árbol, Para que no se convirtieran en ángeles o en seres inmortales. Y les juró, Yo solo soy un consejero sincero. Los sedujo con engaños. Cuando ambos comieron del árbol, Se les hizo manifiesta su desnudez, Y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. Entonces su señor los llamó. ¿No les había prohibido comer de este árbol? ¿No les había advertido que el demonio era su enemigo declarado? Ellos dijeron arrepentidos, Señor nuestro, Hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, Seremos de los perdidos. Dijo Dios, Desciendan del paraíso. Serán enemigos unos de otros. En la tierra tendrán morada y deleite por un tiempo. No, dijo Dios, En ella vivirán y morirán, Y de ella serán resucitados. Oh hijos de Adán, Los he provisto con vestimentas para que cubran sus vergüenzas, Y para que se vistan con elegancia. Pero vestirse con la piedad es la mejor vestimenta. Eso es un signo de Dios para que puedan recapacitar. Oh hijos de Adán, Que no los seduzca el demonio como lo hizo con sus padres, Adán y Eva, Haciendo que salieran del paraíso y fueran despojados de lo que los cubría. El demonio y sus secuaces los acechan desde donde no los ven. Hice que los demonios fueran aliados de los que se niegan a creer, Que cuando cometen una obscenidad se excusan diciendo, Nuestros padres lo hacían y Dios así nos lo ordenó. Diles, Dios no ordena la inmoralidad. Afirman sobre Dios algo que en realidad ignoran. Diles, Mi Señor solo ordena la justicia, Que se mantengan en adoración en las mezquitas, Y que lo invoquen solo a Él practicando sinceramente su religión. Así como los creó por primera vez, Los hará volver a la vida. Un grupo siguió la guía, Pero otro grupo se confirmó en su extravío, Porque tomaron a los demonios como aliados, Protectores en vez de Dios, Mientras creían estar en la guía correcta. Oh hijos de Adán, Vistan con elegancia cuando acudan a las mezquitas, Coman y beban con mesura, Porque Dios no ama a los derrochadores. Diles, ¿Quién les ha prohibido vestir con las prendas elegantes que Dios les ha concedido a sus siervos, Y beneficiarse de todo lo bueno que Dios les ha proveído? Diles, Así es como aclaro mis signos para un pueblo que comprende. Diles, Lo que realmente ha prohibido mi Señor son las obscenidades, Tanto en público como en privado. La maldad, La opresión sin causa, Que le asocien en la adoración, Y que afirmen acerca de Él lo que ignoran. Cada nación tiene un plazo determinado, Y cuando éste se cumpla no podrán retrasarlo ni adelantarlo, Ni por un instante. Oh hijos de Adán, Cuando se les presenten mensajeros que les transmitan mis signos, Tengan temor de Dios y rectifiquen sus obras. No habrán de sentir temor ni tristeza el día del juicio final, Pero quienes desmientan mis signos y tengan una actitud soberbia, Esos serán la gente del fuego, Donde morarán por toda la eternidad. ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa mentiras acerca de Dios, O desmiente sus signos? A ellos los alcanzará lo que estaba escrito en la predestinación. Cuando se les presenten mis ángeles enviados para tomar sus almas les dirán, ¿Dónde están aquellos ídolos que invocaban en vez de Dios? Ellos responderán, Nos han abandonado, Y atestiguarán contra sí mismos haber sido incrédulos. Les dirá Dios, Entren al infierno junto a las comunidades de seres humanos y yin que los precedieron. Cada vez que entre una comunidad, Maldecirá a su hermana. Y cuando todos hayan ingresado, Dirán los últimos sobre los primeros. Señor nuestro, Señor nuestro, Ellos son quienes nos desviaron. Duplícales el castigo del fuego. Pero dirá Dios, A todos les será duplicado aunque no lo sepan. Los primeros dirán a los últimos, Ustedes no son mejores que nosotros. Pero Dios dirá a ambos grupos, Sufran todos el castigo que merecen por sus obras. A quienes hayan desmentido mis signos con soberbia, No se les abrirán las puertas del cielo, Ni entrarán en el paraíso hasta que un camello pase por el ojo de una aguja. Así castigó a los pecadores. Ellos tendrán allí lechos envolventes de fuego. Así es como castigo a los que cometen injusticias. Pero quienes hayan creído y realizado obras de bien, Y a nadie le exijo una carga mayor a la que puede soportar, Serán la gente del paraíso donde morarán por toda la eternidad. Purificaré sus corazones del rencor que hubiera entre ellos. Vivirán donde corren ríos y dirán en agradecimiento. Alabado sea Dios, quien nos guió, Y no hubiéramos podido encaminarnos de no haber sido por él. La promesa con la que vinieron los mensajeros de nuestro Señor era verdad. Se les dirá, Este es el paraíso que han heredado en recompensa por lo que solían obrar. La gente del paraíso dirá a la gente del fuego, Hemos encontrado lo que nuestro Señor nos había prometido. ¿Acaso no están ustedes padeciendo el castigo que su Señor les había advertido? Responderán, Responderán, Sí. Entonces se oirá un pregonero decir, Que la maldición de Dios pese sobre los opresores, Los que apartan a la gente del sendero de Dios, Tratando de complicarlo, Y desmienten el día del juicio. Entre ambos grupos habrá una separación, Y en los lugares elevados habrá personas que serán reconocidas por su aspecto por la gente del paraíso, Y la gente del infierno, Y llamarán a la gente del paraíso saludándolos, La paz sea con ustedes. Ellos no han ingresado en él, Pero están ansiosos por hacerlo. Cuando dirijan sus miradas hacia los habitantes del fuego dirán, Señor nuestro, No nos juntes con la gente que cometió injusticias. La gente de los lugares elevados llamará a unas personas habitantes del fuego, Que serán reconocidas por su aspecto, Diciéndoles, De nada les valieron sus riquezas ni su soberbia. Observen a quienes ustedes juraban que la misericordia de Dios no los alcanzaría, Y contrario a lo que creían se les dijo, Ingresen al paraíso, Donde no tendrán nada que temer ni sentirán tristezas. La gente del fuego implorará a la gente del paraíso, Denos un poco de agua o algo para comer de lo que Dios les ha proveído. Responderán, Dios ha vedado esas cosas a los que se negaron a creer, Aquellos que tomaron su religión como juego y diversión, Y les sedujo la vida mundanal. Hoy los olvidaré así como ellos olvidaron que se encontrarían con este día, Y por haber negado mis signos. Les envié el libro en el que detallé todas las cosas con sabiduría, Como guía y misericordia para la gente que cree. ¿Acaso esperan que suceda lo que se les ha advertido en el libro? El día que llegue la advertencia dirán quienes lo ignoraron. Reconocemos que los mensajeros de nuestro Señor se presentaron con la verdad. ¿Acaso habrá quien pueda interceder por nosotros para salvarnos del castigo O nos conceda otra oportunidad para volver a la vida mundanal Y así poder obrar distinto a lo que hicimos antes? Se perdieron a sí mismos y no podrán encontrar a las divinidades que inventaron. Su Señor es Dios, quien creó los cielos y la tierra en seis eras Y luego se estableció sobre el trono. Hace que la noche y el día se sucedan. Creó el sol, la luna y las estrellas sometiéndolas a su voluntad. ¿Acaso no le pertenece la creación Y Él es quien dictamina las órdenes según Él quiere? Bendito sea Dios, Señor del universo. Invoquen a su Señor con humildad en privado Él no ama a los transgresores No siembren corrupción en la tierra Después de que se haya establecido en ella el orden E invóquenlo con temor y esperanza La misericordia de Dios está cerca de los que hacen el bien Él es quien envía los vientos que albrician la llegada de su misericordia Cuando éstos reúnen a las nubes Las conduzco hacia una tierra azotada por la sequía Donde hago descender la lluvia con la que hago brotar toda clase de frutos De la misma manera haré resucitar a los muertos Reflexionen En una buena tierra crece vegetación abundante por voluntad de su Señor Mientras que en un territorio desértico no brota sino poco Así explico los signos a la gente agradecida Envié a Noé a su pueblo Les dijo Oh pueblo mío Adoren solamente a Dios Pues no existe otra divinidad salvo Él Temo que los azote un castigo terrible si continúan en la idolatría Los nobles de su pueblo dijeron con soberbia Vemos que estás en un error evidente Dijo Noé Oh pueblo mío No hay en mí extravío alguno Sino que soy un mensajero del Señor del Universo Les transmito el mensaje de mi Señor y les aconsejo para su bien Puesto que se acerca de Dios lo que ustedes ignoran Se asombran de que les llegue el mensaje de su Señor Por intermedio de un hombre igual a ustedes Que les advierte para que tengan temor de Dios Y quizás así alcancen la misericordia Pero lo desmintieron Entonces lo salvé junto a quienes estaban con él en el arca Y ahogué a quienes habían desmentido mis signos Ellos fueron gente ciega Al pueblo Ad le envié a su hermano Hud como profeta Les dijo Oh pueblo mío Adoren a Dios Pues no existe otra divinidad salvo él ¿Acaso no van a tener temor de Dios? Los nobles que no creyeron de su pueblo le dijeron Te vemos en una insensatez Y creemos que eres un mentiroso Dijo Hud Oh pueblo mío No estoy en ninguna insensatez Solo soy un mensajero enviado por el Señor del Universo Que les transmito el mensaje de mi Señor Yo soy un consejero leal Se asombra de que les haya llegado un mensaje de su Señor A través de un hombre de los suyos para advertirles Recuerden cuando Dios hizo que sucedieran al pueblo destruido de Noé Y les concedió mayor fortaleza física Recuerden las gracias de Dios para que así tengan éxito Dijeron ¿Acaso has venido para que adoremos a Dios solamente Y abandonemos lo que adoraban nuestros padres? Haz que se cumpla el castigo con que nos amenazas Si es que dices la verdad Dijo Los azotará un castigo terrible por lo que dicen Y habrán caído en la ira de su Señor ¿Me van a discutir por ídolos de piedra A los que han denominado divinidades ustedes y sus padres? Dios no les dio autoridad alguna para ello Aguarden el castigo Que yo aguardaré el socorro de Dios Los salvé por mi misericordia junto a los que creyeron Pero destruí a todos los que habían desmentido mis signos Porque se negaron a creer A Zamud Le envié a su hermano el profeta Saleh Les dijo Oh pueblo mío Adoren a Dios Pues no existe otra divinidad salvo él Esta es la camella de Dios Es un milagro enviado por su Señor Déjenla comer en la tierra de Dios Y no le causen ningún daño Porque si lo hacen los azotará un castigo doloroso Recuerden que Dios los hizo sucesores después de Ad Y los estableció en su tierra Ustedes construían palacios en sus llanuras Y esculpían casas en las montañas Recuerden las gracias de Dios Y no siembren maldad en la tierra como los corruptos Dijeron los nobles soberbios de su pueblo A los más débiles que habían creído ¿Acaso piensan que Saleh es un mensajero de su Señor? Les respondieron Creemos en el mensaje que nos transmite Los soberbios dijeron Nosotros rechazamos lo que ustedes creen Y mataron a la camella Desobedeciendo la orden de su Señor Y dijeron Oh Saleh Haz que se desencadene el castigo con el que nos adviertes Si realmente eres uno de los mensajeros de Dios Como consecuencia los destruyó un temblor Y amanecieron en sus casas muertos caídos de bruces Saleh se apartó de ellos diciendo Oh pueblo mío Les transmití el mensaje de mi Señor Y les aconsejé para su bien Pero ustedes no aprecian a quienes los aconsejan Envíe a Lot a Sodoma Y le dijo a su pueblo ¿Cometen una inmoralidad de la que no hay precedentes en la humanidad? Satisfacen sus deseos manteniendo relaciones sexuales con hombres En vez de hacerlo con mujeres Son transgresores Pero la respuesta de su pueblo no fue otra que Expulsen los de la ciudad Pues son gente que mantiene su pureza Negándose a actuar como nosotros Lo salvé junto a su familia Excepto a su esposa Que se quedó atrás y no salió de la ciudad Envíe sobre ellos una lluvia Observa cómo es el final de los criminales A Madian le envié como profeta a su hermano Getró Quien les dijo Oh pueblo mío Adoren a Dios Pues no existe otra divinidad salvo Él Les ha llegado un milagro de su Señor Que corrobora mi profecía Midan y pecen con equidad No se apropien de los bienes del prójimo Y no siembren mal en la tierra Corrompiéndola luego de haberse establecido la justicia Esto es mejor para ustedes Si es que son creyentes No embosquen en los caminos a los creyentes Para intimidarlos y apartarlos del sendero de Dios Con el fin de desviarlos Recuerden que ustedes eran pocos Y Él los multiplicó Observen cuál fue el destino De los que sembraron la corrupción Getró dijo Entre ustedes hay quienes creen en el mensaje Con el que fui enviado y quienes no Tengan paciencia hasta que Dios juzgue entre ustedes Y sepan que Él es el mejor de los jueces Dijeron los nobles de su pueblo con soberbia Te expulsaremos de nuestra ciudad A ti, oh Getró Y también a los creyentes A menos que vuelvan a nuestra religión Getró replicó Aunque sea en contra de nuestra voluntad Estaríamos mintiendo acerca de Dios Si volviéramos a su religión Después de que Dios nos ha salvado de ella Y no volveremos a ella Salvo que fuera la voluntad de Dios Nuestro Señor Su conocimiento lo abarca todo Y a Dios nos encomendamos Señor nuestro Juzga entre nosotros y nuestro pueblo Tú eres el mejor de los jueces Los nobles de su pueblo que rechazaron la verdad Dijeron Si siguen a Getró Serán de los perdedores Entonces los sorprendió un temblor Y amanecieron en sus casas muertos Caídos de bruces Las casas de quienes desmintieron a Getró Quedaron como si jamás hubieran sido habitadas Quienes desmintieron a Getró Fueron realmente los perdedores Getró se alejó de ellos y dijo Oh pueblo mío Les transmití el mensaje de mi Señor Y los aconsejé para su bien ¿Por qué iba a sentir pena por un pueblo Que persistió en la incredulidad? Cada vez que envié un profeta a una ciudad Y lo desmintieron Los azoté con la miseria y los padecimientos Para que se volvieran humildes Luego les cambié sus dificultades por bienestar Pero cuando prosperaron dijeron Era común que nuestros padres Atravesaran épocas de adversidad y prosperidad Entonces los castigué sorpresivamente Sin que se dieran cuenta Pero si la gente de esas ciudades Hubiera creído y tenido temor de Dios Les habría abierto las bendiciones del cielo y de la tierra Pero desmintieron a mis profetas Y los castigué por lo que habían cometido ¿Acaso la gente de esas ciudades Se sentían seguros de que mi ira No podría alcanzarlos por la noche Mientras dormían? ¿O acaso la gente de esas ciudades Se sentían seguros de que no podría llegarles Mi castigo por la mañana Cuando estuvieran distraídos? ¿Acaso se sentían a salvo del plan de Dios? Solo se sienten a salvo del plan de Dios Los que están perdidos ¿Es que no se les ha evidenciado A quienes les sucedieron Que si quisiera los castigaría por sus pecados Sellando sus corazones para que no escucharan? Oh, Mohamed Te he relatado acerca de la gente De aquellas ciudades A las que se les presentaron sus profetas Con milagros Y no les creyeron Al igual que no creían antes Así es como Dios sella los corazones De los que rechazan la verdad La mayoría de ellos No cumplían sus compromisos Y eran perversos Envié después de ellos A Moisés con mis milagros Al faraón y su nobleza Pero los negaron injustamente Observa cuál fue el final de los corruptos Dijo Moisés Oh, faraón Soy un mensajero del Señor del Universo Es un deber para mí transmitirte la verdad acerca de Dios Te traigo milagros evidentes de tu Señor Deja ir conmigo a los hijos de Israel Dijo el faraón Si has traído un milagro Muéstramelo si eres sincero Entonces arrojó su vara Y esta se convirtió en una serpiente real Luego introdujo su mano por el cuello de su túnica Y al retirarla ante todos los presentes Estaba blanca y resplandeciente Dijo la nobleza del pueblo del faraón Él es un hechicero experto En realidad lo que quiere es expulsarlos de su tierra Les preguntó el faraón ¿Cuál es su consejo? Dijeron los nobles Reténlos a él y a su hermano Y envía reclutadores a las ciudades Para que te traigan a todo hechicero experto Los hechiceros se presentaron ante el faraón y dijeron Exigimos una recompensa si somos los vencedores Dijo el faraón Sí, se los recompensará y serán de mis allegados Dijeron los hechiceros Oh Moisés, arroja tú o lo hacemos nosotros Dijo, arrojen ustedes Cuando los hechiceros arrojaron sus varas Hechizaron los ojos de la gente y los aterrorizaron Su hechizo era poderoso Pero le revelé a Moisés Arroja tu vara Y al transformarse en serpiente Se tragó la ilusión que los hechiceros habían hecho Entonces quedó en evidencia la verdad y la falsedad De lo que los hechiceros habían hecho Y fueron vencidos los hechiceros quedando humillados Pero los hechiceros se prosternaron Dijeron Creemos en el Señor del Universo El Señor de Moisés y de Aarón Dijo el faraón ¿Acaso van a creer en él sin que yo se los haya autorizado? Esto se trata de una conspiración para expulsar de Egipto a sus habitantes Pero ya verán Haré que les amputen una mano y el pie del lado opuesto Luego los haré clavar sobre un madero Dijeron los hechiceros A nuestro Señor hemos de retornar Solo te vengas de nosotros porque hemos creído cuando llegaron los milagros de nuestro Señor Señor nuestro Danos paciencia y haznos morir musulmanes Pero la nobleza del pueblo de faraón dijo ¿Dejarás a Moisés y a su pueblo sembrar la corrupción en la tierra? ¿Que te abandonen a ti y a tus dioses? Dijo el faraón Mataremos a sus hijos varones y dejaremos con vida a las mujeres Así los subyugaremos Moisés dijo a su pueblo Busquen la ayuda de Dios y sean pacientes ante esta prueba La tierra es de Dios Y la dará en herencia a quien quiera de sus siervos El buen fin es para los que tienen temor de Dios Dijeron sus seguidores Hemos sufrido antes de ti Y también ahora que tú has venido Dijo Moisés Quiera Dios aniquilar a sus enemigos Y hacer que ustedes lo sucedan en la tierra Que Él observará cómo obran ustedes Entonces azotea la gente del faraón Con años de sequía y escasez de frutos Para que reflexionaran Pero cuando les llegó nuevamente una época de prosperidad Dijeron Esto es lo que merecemos Cuando les acontecía un mal Le echaban la culpa a Moisés y a sus seguidores Por considerarlos de mal agüero Pero cuando les ocurría Era porque Dios así lo decretaba Aunque la mayoría de ellos lo ignoraba Dijeron Cualquiera que sea el milagro que nos presentes Para hechizarnos con Él No creeremos en ti Envíe entonces contra ellos Las plagas de la inundación Las langostas Los piojos Las ranas y la sangre Como signos claros Pero se llenaron de soberbia Y actuaron como criminales Cuando les llegó el castigo Dijeron Oh Moisés Ruega por nosotros a tu Señor Puesto que ha realizado un pacto contigo Si logras apartar este castigo Creeremos en ti Y dejaremos ir contigo A los hijos de Israel Pero cuando aparté de ellos El castigo hasta el tiempo fijado No cumplieron Entonces los castigué con justicia E hice que se ahogaran en el mar Porque habían desmentido mis signos Y habían sido indiferentes Ante los milagros Le di a los hijos de Israel Luego de que fueran humillados Las tierras que bendije al este Y al oeste de Egipto Y se cumplió así la promesa De tu Señor con los hijos de Israel Porque fueron pacientes Pero destruí cuanto habían construido El faraón y su pueblo Dice que los hijos de Israel En vez de Dios Siendo que él los distinguió Entre sus contemporáneos Recuerden cuando los salvó Del faraón y su ejército Que los castigaba Con el peor de los castigos Matando a sus hijos varones Y dejando con vida a las mujeres Esa fue una prueba dura De su Señor Cité a Moisés Durante treinta noches Que completé con diez noches más El encuentro con su Señor Duró cuarenta noches Antes de partir hacia la cita Moisés dijo a su hermano Aarón Ocupa mi lugar ante mi pueblo Y ordena el bien Y no sigas el sendero De los corruptos Cuando Moisés acudió al encuentro Y su Señor le habló Moisés le pidió Muéstrate para que pueda verte Dijo Dios No podrías verme Pero observa la montaña Si permanece firme en su lugar Después de mostrarme a ella Entonces tú también podrás verme Y cuando su Señor Se mostró a la montaña Esta se convirtió en polvo Y Moisés cayó inconsciente Cuando volvió en sí exclamó Glorificado seas Me arrepiento y soy el primero En creer en ti Dijo Dios Oh Moisés Te he distinguido entre las personas Con la profecía Y por haberte hablado directamente Aférrate a lo que te he revelado Y sé de los agradecidos Escribí para él en las tablas Instrucción y explicación De todas las cosas Aférrate a ella Y ordena a tu pueblo Que siga todo lo bueno Que hay en ellas Les mostraré Cómo quedaron Las casas de los desviados Alejaré de mis signos A quienes actúen Con soberbia en la tierra Sin razón Aunque vean todos los milagros No creerán Si ven el sendero de la guía No lo seguirán Y, por el contrario Cuando vean el sendero del desvío Se extraviarán Esto es por haber desmentido Mis signos Y haber sido negligentes Quienes desmientan mis signos Y no crean en el día del juicio Sus obras habrán sido en vano ¿Acaso no se les castigará Sino por lo que ellos mismos hicieron? Cuando Moisés partió Hacia el encuentro con su Señor Su pueblo hizo Con las joyas que tenían Un becerro de oro Que emitía un mugido ¿Acaso no veían Que ese ídolo No les podía hablar Ni guiarlos? Aún así lo adoraron Cometiendo una injusticia Pero cuando se arrepintieron Y vieron que se habían desviado Exclamaron Si nuestro Señor No tiene misericordia De nosotros Y nos perdona Seremos de los perdedores Cuando Moisés Volvió a su pueblo Se sintió enojado Y afligido Y dijo ¿Qué mal está Lo que hicieron Durante mi ausencia? ¿Acaso pretenden Que se les precipite El castigo de su Señor? Y arrojó las tablas Tomando a su hermano Por la cabeza Y acercándolo a él Entonces su hermano Aarón le dijo Oh hermano mío Nuestro pueblo Me menospreció Y por poco Me matan No permitas Que los enemigos Se regocijen Con esta situación Y no me consideres De los que cometen Injusticias Dijo Moisés Señor mío Perdona a mi hermano Y a mí Y ten misericordia De nosotros Tú eres El más misericordioso La ira de Dios Azotará A aquellos Que adoraron El becerro Y serán humillados En esta vida mundanal Así es como castigo A quienes inventan Mentiras Quienes obren mal Pero luego se arrepientan Y crean Sepan que tu Señor A pesar de lo que hicieron Es absolvedor Misericordioso Cuando Moisés Calmó su ira Recogió las tablas En ellas hay guía Y misericordia Para quienes Tienen temor De su Señor Moisés eligió Entre su pueblo A setenta hombres Para una cita Conmigo Y cuando les azotó Un violento temblor Moisés exclamó Señor mío Si hubieras querido Los habrías Aniquilado antes Y a mí también ¿Acaso nos aniquilarás Por lo que han cometido Los necios Que hay entre nosotros? El becerro No es sino una prueba Con la que extravías Y guías a quien quieres Tú eres nuestro protector Perdónanos Y ten misericordia De nosotros Tú eres el más indulgente Concédenos bienestar En esta vida Y en la otra Nos hemos vuelto A ti arrepentidos Dijo Dios Azoto con mi castigo A quien quiero Pero sepan Que mi misericordia Lo abarca todo Y se la concederé A los piadosos Aquellos que pagan El zakat Y creen en mis signos Aquellos que sigan Al mensajero Y profeta Y letrado Mohamed Quien se encuentra Descrito en la Torah Y en el Evangelio El profeta Que les ordena El bien Y les prohíbe El mal Les permite Todo lo beneficioso Y solo les prohíbe Lo perjudicial Y les abroga Los preceptos difíciles Que pesaban Sobre ellos La gente del libro Y quienes crean En él Lo secunden Defiendan Y sigan La luz Que le ha sido revelada Serán los bienaventurados Di Oh Mohamed Oh Gente Soy el mensajero De Dios Para todos Ustedes A él Pertenece El reino De los cielos Y de la tierra Nada Ni nadie Merece ser adorado Salvo él Da la vida Y la muerte Crean en Dios Y en su mensajero Y profeta Y letrado Que cree en Dios Y en sus palabras Síganlo Pues así estarán Bien guiados En el pueblo de Moisés Hay una comunidad Que se rige Por la verdad Revelada Y conforme a ella Emiten sus juicios Los dividí En doce tribus Como naciones Y le inspiré A Moisés Cuando su pueblo Le solicitó agua Para beber Diciéndole Golpea la roca Contubara Y brotaron de ella Doce manantiales Y cada tribu Supo cuál era Su abrevadero Y los protegí Con la sombra De una nube E hice descender Para ellos El maná Y las codornices Y les dije Coman de lo bueno Con que los he agraciado Pero no fue contra mí Que cometieron Una injusticia Sino que la cometieron Contra ellos mismos Y se les dijo Habiten esta ciudad Y coman cuanto quieran De lo que hay en ella Y digan Perdónanos Pero entren sumisos Por la puerta Prosternados Que perdonaré Sus pecados Y a los que hagan El bien Les concederé Aún más Pero los injustos De ellos Cambiaron la palabra Que se les ordenó Decir Por otra diferente Y entonces Envíe sobre ellos Un castigo del cielo Por haber obrado Injustamente Y pregúntales O Mohammed Por los habitantes De la ciudad Que estaba A orillas del mar Que transgredían El sábado Cuando los peces Aparecían El sábado Y los demás días No Así es como Les puse una prueba Por haber sido Soberbios Un grupo de gente Justa de entre ellos Preguntaron A quienes exhortaban Al bien ¿Por qué exhortan A un pueblo Al que Dios Aniquilará O castigará Duramente? Respondieron Para que nuestro Señor No nos castigue Por no haber ordenado El bien Y para que quizás Tengan temor De Dios Pero cuando olvidaron Lo que se les había prohibido Salvé a quienes Se oponían Al mal Y azoté A los que cometían Injusticias Con un castigo Terrible A causa De su perversión Cuando trasgredieron Lo que se les había prohibido Les dije Conviértanse En monos Despreciables Tu Señor Anunció Que les enviaría A quienes les Infringieran Un castigo Severo Hasta el día De la resurrección Tu Señor Es rápido En aplicar El castigo Pero también Es absolvedor Misericordioso Por eso Los dividí En comunidades Y los dispersé Por la tierra Entre ellos Hay justos Y otros Que no lo son Los probaré Con tiempos De prosperidad Y otros De adversidad Para que recapaciten A ellos Les sucedió Una generación Que heredó El libro La Torah Pero a pesar De eso Prefirieron Los bienes Materiales De este mundo Cada vez Que cometían Un pecado Decía Dios nos Perdonará Pero cuando Se les presentaba Una nueva Posibilidad Volvían a pecar ¿Acaso ¿Acaso no se Comprometieron A cumplir Con la Torah Y no decir Acerca de Dios Sino la verdad? Aún habiendo Estudiado la Torah Desobedecieron Pero para los Piadosos La otra vida Es preferible ¿Es que no Reflexionan? Aquellos Que se aferran Al libro Y realizan La oración Prescrita Sepan Que jamás Dejaré De recompensar A los que Hacen El bien Recuerda Cuando Elevé La montaña Por encima De ellos Como si Fuese Una nube Oscura Y creyeron Que se Desplomaría Y les dije Aférrense A lo que Les he Concedido La Torah Y obren Según Sus preceptos Que así Serán Piadosos Cuando Tu señor Sacó De las Espaldas De los Hijos De Adán A su Descendencia Y los Hizo Dar Testimonio Preguntándoles ¿Acaso No soy Yo Su señor? Respondieron Si Atestiguamos Que así Es Esto es Para que El día De la Resurrección No digan No sabíamos Nada De esto O digan Nuestros Padres Eran Idólatras Y nosotros Solo somos Sus descendientes Siguiendo Lo que Ellos Hacían ¿Acaso Vas a Castigarnos Por lo que Hicieron Los que Falsearon La verdad Del monoteísmo? Así es Como explico Los signos Para que Recapaciten Y Relátales La historia De aquel A quien Habiéndole Concedido El conocimiento De mis Preceptos Los descuidó El demonio Lo sedujo Y fue De los Extraviados Y si hubiera Querido Habría Elevado Su rango En esta Vida Y en la Otra Preservándolo Pero Pero se Inclinó Por los Placeres De este Mundo Y siguió Sus Pasiones Se comportó Como el Perro Que si Lo Llamas Jadea Y si Lo Dejas También Jadea Este es El ejemplo De quienes Desmienten Mis signos Nárrales Estas Historias A ver Si Reflexionan Qué Pésimo Es el Ejemplo De quienes Desmienten Mis signos Y son Injustos Con Ellos Mismos A Quien Dios Guíe Estará Encaminado Pero A Quien Dios Extravíe Estará Perdido He Creado Muchos Yin Y Seres Humanos Que Irán Al Infierno A Causa De Sus Obras Tienen Corazones Pero No Pueden Comprender Ojos Pero No Pueden Ver Y Oídos Pero No Pueden Oír Son Como Los Ganados Que No Razonan O Peor Aún Ellos Son Los Que Se Comportan Con Indiferencia Ante Mis Signos A Dios Pertenecen Los Nombres Más Sublimes Invócalo A Través De Ellos Y Apártate De Quienes Los Niegan Serán Castigados Por Lo Que Hicieron Algunos De A Quienes Desmentían Mis Signos Los Degradaré Paulatinamente Sin Que Puedan Darse Cuenta Los Toleraré Temporalmente Hasta El Día Del Juicio Puesto Que Mi Castigo Es Una Promesa Firme ¿Acaso No Se Dieron Cuenta De Que Su Mensajero No Es Un Demente Él Es Un Claro Amonestador ¿Acaso No Reflexionaron En El Reino De Los Cielos Y De La Tierra Y Lo Que Dios Creó En Él Ni Tampoco En Que El Final De Sus Vidas Pudiere Estar Próximo Si No Creen En Este Mensaje En Que Otro Iban A Creer A Quien Dios Extravía Nadie Lo Podrá Guiar A Estos Dios Los Deja Que Actúen Desorientados En Su Ceguera Te Preguntan Cuando Llegará La Hora Del Día De La Él Hará Que Comience En El Momento Decretado Los Cielos Y La Tierra Temen Su Llegada Cuando Llegue Los Sorprenderá Te Preguntan Como Si Supieras Cuando Ocurrirá Diles Su Conocimiento Solo Le Pertenece A Dios Pero La Mayoría De La Gente No Lo Sabe Diles Oh Muhammad No Poseo Ningún Poder Para Beneficiarme Ni Perjudicarme A Mí Mismo Salvo Si Tuviera Conocimiento De Lo Oculto Tendría Abundantes Bienes Materiales Y No Me Alcanzaría Nunca Un Mal Yo Solo Soy Un Amonestador Y Albriciador Para La Gente Que Cree Él Es Quien Los Creó A Partir De Un Solo Ser Del Cual Hizo Surgir A Su Cónyuge Para Que En Ella Sosiego Y Cuando Se Unió A Ella Quedó Embarazada Pero Cuando Esta Se Hizo Pesada Ambos Invocaron A Dios Su Señor Diciendo Si Nos A Gracias Con Un Hijo Sano Y Virtuoso Seremos Agradecidos Y Se Les Agració Con Lo Que Suplicaron Pero Sus Descendientes Dedicaron Actos De Adoración A Otros Además De Dios Y Dios Está Por Encima De Lo Que Le Asocian Acaso Adoran A Quienes No Pueden Crear Nada Sino Por El Contrario Ellos Mismos Fueron Creados No Pueden Auxiliarlos Ni Tampoco Auxiliarse A Sí Mismos Si Ustedes Los Invitan A Seguir La Guía No Lo Harán Lo Mismo Da Que Los Inviten O Que Se Queden Callados Lo Que Adoran En Vez De Dios Son Seres Creados Igual Que Ustedes Los Desafío Invoquen Los ¿Tienen acaso piernas con las que caminan? ¿O manos con las que toman? ¿U ojos con los que ven? ¿U oídos con los que oyen? Di Invoquen a los que asocian y luego tramen contra mí sin más demora. Mi protector es Dios, quien reveló el libro. Él es quien protege a los justos. Los que ustedes invocan en vez de Dios no pueden auxiliarlos ni auxiliarse a ellos mismos. Cuando ustedes los invocan pidiendo guía, no los oyen. Pareciera que los miran, pero en realidad no los ven. Oh, Mohammed, ante todo, elige perdonar. Ordena el bien y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante. Si sientes que el demonio te susurra, refúgiate en Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. Los piadosos, cuando el demonio les susurra, invocan a su Señor y entonces pueden ver con claridad. Pero los demonios persisten en mantener a sus secuaces en el extravío, y no se cansan de hacerlo. Cuando no se le revela al profeta Mohammed un nuevo versículo, le dicen en tono burlón. ¿Por qué no has inventado uno? Diles, solo sigo lo que mi Señor me revela. Este Corán es un milagro de su Señor. Guía y misericordia para la gente que cree en Él. Cuando el Corán sea leído, escúchenlo con atención y guarden silencio para que se les tenga misericordia. Recuerda a tu Señor en tu interior con sometimiento y temor, e invócalo con voz baja por la mañana y por la tarde. No seas de los indiferentes. Los ángeles que están junto a tu Señor no tienen ninguna soberbia que les impida adorarlo. Lo glorifican y se prosternan ante Él. Gracias por ver el video.